... ... ... ... A ver, hablabas de infraestructura, de la creación de infraestructura y el día jueves mandaste a la legislatura una iniciativa en la cual se permite o se prevé que la iniciativa privada participe en la infraestructura. ¿Nos podría platicar un poco más a detalle esta cuestión? ¿Qué beneficios, qué ahorros se contempla la administración? Ha probado que lo que hemos enviado a la Comuniciativa es poder tener del Estado los PPS, es lo que ustedes conocen, es una modalidad financiera que permite la concurrencia del sector privado garantizando obviamente su inversión en la prestación de un servicio y lo que nos va a permitir con esto tener otras alternativas de inversión con las que hoy no son suficientes las que realiza el propio gobierno del Estado, sino que para poder estar a la altura y en el nivel de exigencia de lo que el Estado demanda en infraestructura de todo tipo educativa, de salud, de infraestructura carretera, necesitamos que el sector privado participe y lo que hemos enviado a la legislatura, bueno, pues son las reformas especialmente a las códigos o ordenamientos financieros que le den garantía al inversionista esta modalidad hoy la tenemos ya a nivel federal y yo creo que nos va a permitir estamos confiando que esta modalidad nos permita ensanchar realmente nuestra capacidad de poder desarrollar más infraestructura de manera más eficaz los modelos gerenciales que operan a través de los PPS han probado ser de mayor eficiencia porque a día de cuentas es una prestación de un servicio del Estado y donde el Estado si es de la calidad que se conviene entonces está en la obligación de ir cubriendo ese paro y servicio ¿cuántos ahorraría la administración? ¿unas estimado? no es más que ahorro más bien estamos queriendo ampliar nuestra capacidad de generar más infraestructura que podría ser de 6 mil millones de pesos en la administración 6 mil digo no tiene un límite todo depende de contrar y finalmente serán los propios legisladores quienes sancionen y autoricen cada proyecto que podamos gestionar que podamos armar donde haya concurrencia el sector privado es una modalidad que nos permitirá ampliar nuestra capacidad insisto de realizar mayor infraestructura a eso le estamos apostando yo estoy convencido que el Estado de México lo que hoy más exige es tener mejor infraestructura en distintas áreas yo ya las he señalado es donde están incluso enclavados los compromisos realizados legisladores la fracción parlamentaria del PRD dice que no va a aprobar la cuenta pública del año pasado porque supuestamente hay un faltante de 2 mil millones de pesos con respecto a que le dieron el gobierno federal con recursos de la política lo que haya recibido lo puedo decir que todo lo recibido por el gobierno del Estado está acreditado en la cuenta pública la cuenta pública ha merecido ya una una sanción una revisión por parte del órgano superior de fiscalización esa es su función y será ahora sometida al pleno hemos en todo momento estado en la colaboración de poder atender las distintas observaciones y en ese ánimo estamos y lo que no debe hacerse con la cuenta pública es una politización de la misma el criterio que debe seguirse a la aprobación de la cuenta pública es un criterio técnico es el criterio que recojan las distintas auditorías que practican un órgano imparcial independiente del gobierno del Estado y que me parece debe ser el criterio que deben seguir incluso los cuerpos legislativos las distintas bancadas no obedecer a un criterio de orden político donde lo que debe caber en un reporte financiero es estrictamente un criterio técnico los llamados a movilización después de las elecciones ¿cuál es la opinión del gobernador? yo estimo que los partidos los candidatos deben asumir un gran respeto y una una posición muy responsable del proceso electoral me parece legítimo que cualquier partido tenga las declaraciones las convocatorias dentro del marco de la legalidad lo más importante es que al final de cuentas prevalezca lo que la autoridad electoral determine que el reconocimiento que el gobierno del Estado de manera anticipada expresado por cualquier determinación que tome la autoridad electoral en la calificación de todo este proceso y que habremos de respaldar de manera determinante de manera contundente y absoluta el resolutivo que tenga la autoridad electoral ya se han computado los votos favorecen a Felipe Calderón y ahora está estamos en espera de la calificación que debe hacer el tribunal federal ¿qué es momento de que su partido reconozca el triunfo de Felipe Calderón? ya lo hizo mi partido lo ha reconocido ya ampliamente reconoció el comentario de la refundación el comentario de la refundación ¿cómo lo tomaron? ¿le han llamado? no, yo creo que ahí todos los periodistas y ahí ya lo digo en esa condición de periodista debemos ocuparnos que si queremos tener un partido con otra proyección tenemos que revitalizarlo tenemos que reformarlo reorganizarlo y yo creo que sea tarea de la nueva dirigencia que sea a cargo del partido una vez que concluya el tiempo para el que fue el que fue electo pues hay varios aspirantes yo creo que ojalá y lo más conveniente para el partido sería el que buscáramos un consenso en cualquiera de las personas que reúne mejor perfil el que se genere un consenso por parte de los distintos sectores del partido gracias muchas gracias gracias